Verfruco es una nueva planta procesadora de productos congelados, construida en el corazón de la región productora de aguacate más grande del mundo, Uruapan, Michoacán, México. Verfruco nace con una experiencia acumulada de más de 20 años en la industria del aguacate, razón por la cual podemos ofrecer a nuestros clientes productos de aguacate especializados de la más alta calidad, favoreciendo en esta forma ahorros significativos en la preparación final de sus platillos. Todos nuestros productos son elaborados en condiciones de inocuidad, gracias a nuestro personal altamente capacitado y al diseño de nuestra planta de producción. La inocuidad alimentaria es nuestro principal objetivo, es por esto que nuestra planta fue diseñada con un flujo continuo, sin cruces, que disminuye los riesgos de contaminación cruzada y favorece la productividad. Programas de inocuidad como HACCP, BPMs, control de plagas, sanidad y mantenimiento preventivo, entre otros, son certificados por SELICAR Lab, importante compañía de auditoría en inocuidad alimentaria y calidad, que nos audita dos veces por año para asegurar que nuestros programas internos de inocuidad y control de calidad funcionen con un desempeño óptimo. La recepción de la fruta es el primer paso en nuestro proceso para obtener un producto terminado. La fruta es muestreada, analizando el contenido de aceite o los bricks de dulzura, dependiendo de la fruta que entrará en nuestras líneas de producción. Una vez que nuestro departamento de aseguramiento de calidad aprueba la fruta, esta es lavada y desinfectada, para ser enviada a nuestros cuartos de maduración con tecnología de punta. Una vez que la fruta está preacondicionada, se vuelve a desinfectar y se envía a la sala de proceso, totalmente terminada en acero inoxidable y con temperatura controlada, para asegurar la inocuidad del producto final. La congelación y el empacado son los pasos finales antes de almacenar el producto en nuestros cuartos fríos, en donde el producto permanece hasta que el departamento de aseguramiento de calidad confirma que cumple con nuestros altos estándares de producción para ser embarcado a nuestros clientes. Nuestro departamento de investigación y desarrollo es el responsable de convertir las ideas y requerimientos en un producto acorde, trabajando al lado de nuestros clientes para crear y mejorar nuestros productos, ayudando a crecer sus ganancias. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para conocer sus necesidades y buscar juntos soluciones innovadoras para sus mercados. Muchas gracias. Muchas gracias.